Ya estoy aquí, tengo la bola delante, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bueno, pues vamos a ver, la empujamos. Dame ya. Bueno, aquí tenemos que saltar. Ahí. Ups. Y luego ahí. Y luego voy a entrar para abajo. Otra vez para abajo. Tira para adelante. Muy muy interesante. Esta, esta, esta. Uy, qué juego más. Con la puta bola esta. Aquí se pone una cinemática. El azul, el naranja, o el rojo, o qué cojones es eso. Un bicho de raro. No sé qué, no sé qué me está diciendo. No sé qué cojones me está diciendo. Unos bichos y en las plataformas. Aquí tenemos a la derecha, como podéis comprobar, unas luces azules, pero a la izquierda, bueno, te mando una torcha. Qué roja. Esto se puede abrir. Cojones que queréis putos bichos. A ver, me voy a poner aquí. Me pongo aquí, ¿y qué pasa? Suena un kiki kiki. Bueno, vamos a ver si ponemos aquí. A ver qué pasa. Bueno. Vale, y no podemos expansar porque la bola no puede conseguir. Cruzar. Hay una puerta aquí abajo. Vamos a ver. Le he apretado el cuadro, pero es agacharse. Esto se abre. Seca la bola, de puta madre. Vamos a coger la bola. Vamos a ver si podemos lanzarla para arriba. Bueno, pero tenemos que llevar para aquí. Le cojo así y tiene que caer la puta bola. Ponerla aquí. Bola aquí. Y mi mano aquí. Supuestamente ha ocurrido algo, pero no he visto nada. Puto bicho. Ah, mira, se abriendo esa puerta. Vamos, voy a ir. ¿Para aquí? No sé. Vamos a ver. Otra habitación. Hola. Hola, habitación. Hay como fuego. No sé por qué tengo que ir para allá, pero bueno. Aquí hay una puerta. Bueno, se puede abrir. Vamos a ver los controles esta vez. Configuración. Tiki, 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 tiki. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Saltar la barra. Agacharse. Usar E. Es importante. Empujar por el izquierdo y atraer por el derecho. Transparentar y enfocar. Bueno. Vamos a volver al juego. A ver si con ello hacemos algo. No quiero hacerse. Se hace nada. En si puedo de bola. Pero no sé qué joder. Como no sé si la bola aguanta el calor. No puedo correr con shift. Con shift agacha. Mal. Porque la mayoría de los juegos shift. No sé agacharse. Pero bueno. Otro puto bicho. Que se queja. Aquí otra puerta. Esta. Ahora esta abierta. ¿Por qué esta abierta? No. Tengo ni puta idea. Hay unos bichos por aquí andando por el suelo. Son sombras. Esta si quedan los bichos. La si coja las tengo que hacer. Aquí viene como agujero. Esta muy mal hecha. Pinchos. He muerto. No quería. O sea. No quería hacer caminento. Bueno. Vamos al principio. Muy bien. Muy bien. Oh. Dios. He vuelto a morir. Me está encantando este juego. De verdad. La puta bola de los cojones. Ah. Quito. Ah. Creo que se va la bola. Que se va la bola. Uy la bola. Uy la bola. Venga. Venga. Entra bola de los cojones. Ahí está. Venga. La bola baja. Su puta bola. Y. Eh. Se pira para abajo. Supuestamente le tengo que subir. Voy para la bola. Cojo la bola. Subo la bola. ¿O queda debo subir? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Dejo la bola. Me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter. La bola contra esa diana. Y han bajado los pinchos. Pero la bola sigue aquí abajo. A ver si la puedo recuperar. A ver. Sube. Sube. No. Se queda para aquí abajo. No puedo hacer nada por la puta bola. Sube. Vamos por el sonido. Me siento. Ah. Cosas de directo. Esto es agua, eh. No es whisky. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer un vaso de whisky. La bola está para ahí abajo. Este juego me encanta, tío. Oh, qué bonito ese juego. Qué pasional. No es por culpa de que sea más jugador. No, no, no. No es culpa mía de que yo no sepa jugarlo. Y que el juego sea bueno y yo sea malo. El juego en sí es así. Vale. Abajo unos pinchos. Bueno. Vamos a salir de aquí. Con shift a gachas. En vez de correr. Hay un túnel, hay un túnel, pues pasa por debajo. Pero claro, aquí, mitad de la bola para abrir la puta vuelta. Oh, mitad de la bola. Tienes que tirarte la bola. Y ahí está la bola. Debajo de los pinchos. De los tablones de aquí. Vale, debe estar debajo de aquí. Atan, por culo. Morimos y lo solucionamos enseguida. Oh. Cuando mueres, no repites el último paso, ¿no? Tienes que hacerlo todo otra vez. Gracias, pues, reamadores. Muchas gracias. Vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto. La bola se nos cae. No viene con nosotros. Cuando giramos. Ahora sí. Fuera. Fuera. Puta bola. Venga. Que topa ahí arriba. Espérate. El tronco está... Está hecho. Oh. No, hay bola. El tronco está hecho. Como programadores, lo siento. Mi perdón, no lo siento, perdón. Estaba... Estaba... Se mantiene lo hecho. Vale. Entonces, voy a coger la bola. Vamos por aquí. ¡Qué puzzle! Es un puzzle que dices tú. Joder, qué puzzle. Me encanta, tío. Me ha hecho sentirme especial. ¿Pasa la bola por este tronco? No, la bola no pasa por este tronco. Tienes que averiguar cómo quitar ese tronco. ¿Cómo quitamos ese tronco? Ni puta idea. Ni puta idea. O sea, vamos a meterlo por aquí abajo. Con shift puedes agachar. Oye, eso está abierto. ¿Por qué está abierto? No lo sé. Pero como está abierta, entramos. Sin verguina. Sí, o sea, sin poner, pero vamos a entrar. Un tío muerto. Más pinchos. Otro. Pero esto es lo de arriba, ¿no? Esto es la parte de arriba. He vuelto a morir. Y volvemos a empezar. Todo, todo. Me encanta esto. ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Me encanta. Bueno, he saltado mal ahí. ¿Os gusta mi gameplay? Este gameplay la apoya, tío. Zoom, gameplay, puto, bro, que te cagas. ¡Pum! Yo me lo estoy pasando viva. ¡Oh! He tocado el pinchito. Y he muerto. ¡Qué bien! Un toquito. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahora saltamos. ¡Oh! Entonces debemos. Pidamos la bola. ¡Vete para adentro! ¡Coño! ¡Baja! ¡Venga! ¡Qué guapo! ¡Qué grande esto! ¡Vale! ¿Cómo conseguimos quitar esa bala? La barra de arriba. ¿Veis algún identificativo que diga? Por el dibujo, por la señal, por la... ¡En la barra! ¡En la barra! ¡Vale! Pues vamos a activar por aquí a ver si... Ah, bueno. No, iba a pensar que... O sea, esa parte de arriba... ...es la de los pinchos de abajo. Vale. O sea, que es lo mismo que coger y ir a esa habitación, siendo la de la identidad, pero este juego es así de rápido. Estoy por aquí abajo. Y si te está a la izquierda, ves la puerta maravillosa con los mismos pinchos. Con lo cual, aquí pese a algún sentido. Me he quedado atrapado. Bueno. No sé, hay una puerta ahí al fondo. Mmm, curioso. Con tres barrotes. No sé. Aquí está la bola. No, ya, vale. No hay una que acá arriba. ¡Ups! Dejad ahí. Esto no funciona ya. Esto no funciona ya. Aquí un bicho. ¿Qué tengo que ir? ¿Veis? ¿Para otra vez ahí? ¿Tengo que repetirlo? ¿Queréis que repita eso? ¿No basta con que repita y recorre el escenario? Bueno. Pues parece ser que no. ¿Tengo que pasar con ella agachado? Ni puedo idea. A ver si agachado. A ver si se hace. A ver, ahí está. Vamos a ver si se hace algo ahora. A lo mejor tengo que romper el tablo en ese de arriba. ¿Pero con qué? No me dejó avanzar. Aquí ya ha pasado a toda bola, pero no me dejó tampoco. Y encima me caigo. Es un great gamer, tío. Me encanta este juego. Vamos a ver. Entonces. Superman ahora quiere cruzar aquí. Vale. Yo voy a cruzar aquí. Y no puedo cruzar, chicos. Vale. ¿Y qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tengo que hacer con la puta bola esta? Ahora la vamos a llevar. Esto es un puta rollo de juego. Y ahora que... Tengo ahí... El puto bicho pasa otra vez por ahí. Es la mierda. No tengo ahí. No tengo ahí. Pues te... Lo que tengo que hacer. Me aburro. Me aburre. Este juego me aburre. Este juego me aburre. Me aburre. Me aburre. Hasta revuelo estoy. Nada por culo juego. Espero que os haya gustado el gameplay. De mierda que he hecho. Y sinceramente. Un gameplay diferente. En el que veis que hay alguien como yo. Que este juego le parece una puta basura. Porque simplemente no llega a jugar lo suficiente para decir. Hostias. No está tan mal. Pero claro. Para llegar a eso tienes que jugar un poco. O sea que al principio. Sí está mal. Aburrido es. Y un rato. Hasta luego. Gracias.